que José Antonio K. superó por primera vez a Sebastián Sitchell en una encuesta presidencial. Claro, el candidato del Partido Republicano aparece ahora segundo por debajo de Gabriel Boric en la última versión de Pulso Ciudadano. También ocurre lo mismo en la encuesta Academ, que se da a conocer esta noche. Las encuestas son fotos de un momento, y algunas veces uno sale muy bien en la foto y otras veces sale mal en la foto. Hoy día salía bien en la foto. Hoy día salía estupendo. Detrás de la mascarilla, una evidente sonrisa en el rostro. Aunque dice no creer en las encuestas, las mismas que hoy lo posicionan como segunda preferencia presidencial, superando por primera vez a su contrincante Sebastián Sitchell. Dándole las gracias a las personas que fueron consultadas y me apoyaron, pero yo siempre digo que nosotros no dependemos de las encuestas. Hoy día podemos estar en 8, en 10, 12, 14 y vamos a seguir trabajando igual. El candidato republicano quedó en el segundo lugar de la encuesta Pulso Ciudadano, con un 14 por ciento, supera a Sitchell, que cayó a un 12,5 y queda justo tras el abanderado de apruebo a dignidad Gabriel Boric, quien obtuvo el 19,8 por ciento de las preferencias. Dada la situación que ha estado pasando, Sitchell está demostrando que la candidatura de José Antonio Kass es muy competitiva, está captando un electorado de derecha muy fuerte, y también captando un electorado de centro-derecha. Pero paradójicamente Kass se mantiene con el mayor rechazo de todos los postulantes, según la encuesta, alcanzando un 30,1 por ciento de desaprobación. Le sigue Gabriel Boric y luego Sebastián Sitchell. Y nos enfrentaremos a quien haya que enfrentarse, pero yo esperaría que en esto podamos pensar en el bien del país y no estas posiciones extremas. Sabíamos que defender las pensiones de las personas iba a tener costos, pero no estamos dispuestos a obtener más votos a costo de medidas populistas. Defender las pensiones, dicen en el comando de Sebastián Sitchell, que va por sacar todos los ahorros de las AFP en caso de aprobarse el cuarto retiro, contragolpe que dio a conocer el mismo día que reconoció haber retirado el 10 por ciento tras varias insistencias. Nuestro sistema es un sistema solidario, en que el Estado ayuda, en que usted contribuye con su ahorro y en que además con seguros protegemos a aquellos que no les alcanza. Reformas a las pensiones que toman protagonismo entre los aspirantes a la moneda, ahora que se discute el cuarto retiro de fondos en el Congreso, algunos incluso tratando de marcar sus diferencias en esta materia. ¿Cuál es la diferencia fundamental con lo que propone Gabriel Boric? Ahí se van sus ahorros a cuentas fiscales. Eso es malo y ha fracasado en toda parte del mundo. Él debiera tener un poquito más de humildad al referirse a estos temas. Estuvo retando a sus parlamentarios durante cerca de dos meses y después se descubrió que estaba haciendo lo mismo que le criticaba al resto. Con o sin diferencias, la consigna de la mayoría es terminar con las administradoras de fondos de pensiones, reemplazarlas, por ejemplo, con un organismo estatal solidario y sin fines de lucro. CAST va por separar a las AFP. El Estado coloque una base, que es la pensión básica solidaria. Como Estado, el dueño y el gestor de los recursos... Llegar a una pensión básica solidaria universal de aquí a cuatro años, eso implica un gasto anual de 10 mil millones de dólares. El candidato Franco Parisi propone modificar la forma en que invierten las administradoras, mientras que Marco Enrique Sominami sugiere reemplazarlas por un sistema mixto en el que coexista un sistema de reparto.